Así de sencillita es como Yuri va al mercado. La cantante está feliz porque la disautonomía que sufría a raíz de haber enfrentado el COVID ya desapareció. Yo no me podía, por ejemplo, hacer mi tratamiento de pelo, lavarme el pelo en el lavabo y ponerme... No podía, porque yo cuando... Nada más de agacharme todo me daba vuelta y me caía. Y yo dije, no, qué cosa tan espantosa. Y hace cinco días hice eso y dije, voy a ver cómo ando. Y bien, no me dio mareo, dejé la medicina y dije, wow, está impresionante esto, me encanta la idea. Tras su paso por la voz chile, Yuri está lista para regresar como investigadora en la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? Pero sí, definitivamente yo creo que ahorita la máscara, se puede decir que de los realities es la última que voy a hacer en realities, porque ahorita me voy a dedicar a la gira. Y la verdad, sí, los realities son espectaculares, me encanta, pero sí te quitan mucho tiempo para hacer conciertos. Acompañamos a la cantante durante la grabación de algunos visuales que formarán parte de su nueva gira Euphoria, la cual estrenará el 4 de noviembre en la Ciudad de México. El 12 llegará a Monterrey, el 25 a Guadalajara y el 3 de diciembre a Mérida. Hay una inversión bastante fuerte en este show y obviamente como lo que siempre les doy, ahora en este show, ¿qué traigo nuevo? Bueno, pues regreso a bailar, después de mucho tiempo los fans me decían, Yuri, queremos que robas el bote, chalala, chalala. Que miren, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Claro. Ok, porque miren, ya Madonna ya tiene 60 y tantos y ya la, ella ya se, ya no baila como antes. Exacto. Entonces yo ya me tengo como dos, tres añitos para llevar al sexto piso, todavía aguanto, todavía aguanto la bailada, así de, todavía la aguanto. Ya no tengo disautonomía, ya se fue, gracias a Dios. Así que estamos entrenando para volver a hacer canciones de arriba a abajo y obviamente muchas sorpresas que vamos a hacer en este show. Parte de mi homenaje lo vamos a presentar cantando con mariachi. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.